Ah, qué bonito, qué bonito, vaya, tenemos un hermoso público hoy en este día, recuerden por aquí, mis amigos van a estar sin la vez echándole ganas, estamos por ahí para cualquier evento social, fiestas por ahí, quinceañeras, bodas, cortizos, entierros de todo, ¿verdad para decidir en la taquetita? Siempre ando acompañada yo, miren. A ver, sigo haciendo para muchos temas, siempre, siempre, siempre. A ver, estos temas, con besitos, seguimos con besitos. Aquí a mi sobrino quería venir a escuchar la banda, y pues lo trajimos un ratito, allá hasta el fondo, veanlo. Órale, pues, sí, a ver, ahí está. De verdad le gusta de la banda, él. Para que siga bailando, para quitarnos un poquito de frío, ánimo, compañero, dice, así, propó, pune. Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.